Está buena esa, le digo al policía, mirá que viví la casa de papel, no voy a robar la joyería, voy a crear mis propias joyeras, ahora cuando vuelva guardo la plata por las dudas porque pude fallar, dijo Tuzán, mirá si podemos atracar la joyería, a ver, si viene la policía, ya sé, si viene la policía vos sos mi rehen, ay no tengo arma, le digo que no saco el arma porque no soy violento No querés bajas, claro, no quiero heridos, no voy a sacar el arma, estoy armado, en usted está la seguridad de los rehenes, no sé cuánto saldrá un arma, ¿te animás a ir a averiguar cuánto sale un arma? Voy, no, me pregunten dónde porque no tengo ni puta idea, pero, el tema dónde está, eh, a ver, pará, y tiene que ser un, acá están los Amunatium, sí, pero creo que no es lo que Yo mismo Acá, mirá, acá hay un arma, acá hay un arma roja, viste el arma, viste que hay dos armas rojas, anda, debe ser ahí, porque tengo que tener un arma por lo menos, por si llegan a venir, o sea, si me dejó robarla es porque hay policías conectados, porque yo hoy quise robar una tienda y no me dejó porque me decía, que tenemos que hacer un plan de huida Te puedo tomar plata, no? Sí, claro, después te pegué un tiro y te tiro y un zan Sí, claro Y en la película, que no conozco que pases eso ajajaja que nos llegó, que lopra resort no me digas porque eso... no me digas qué pasó porque no quiero nada Te voy a decir pero, la verdad, MUY buena está la serie La verdad Creo, no... Creo que es una de las mejores series, mirá que vi series E Y vos viste la de El Marginal? No Esa mirala, es una temporada, solo a 13 capítulos, está muy buena. El Marginal y la de Narcos de Pablo Escobar estuvieron muy buena. Pero esta, impresionante. Podrían hacer perfectamente una película. ¿Qué pasó? Porque salen las armas. ¿Cuánto sale un revólver? Para pistola Beretta, 100.000. Buño americano, 25. ¿Pero qué estamos todos locos? ¿Cómo vas a ver 100.000 pesos un arma? Cuchillo 25.000. Pero me voy a la villa cerca de casa y me lo consigo por 1000. 100.000... ¿Un revólver? O sea, es el único revólver que hay. Hay tres, pero los tres salen 100.000 a cualquiera. ¡Qué hijo de puta! Ya está, le digo que sí. Si viene la policía le digo, vos sos mi rehén. Pero tengo rehénes y no me obliguen a... Si no le digo al policía, vamos a media. ¿No? ¿Vos decís que no acepté? Yo aceptaría si sería policía. Yo también. Sería totalmente corrupto. Vos cualquier cosa... Vos te quedás callado. Si llega a venir la policía... Esto es... Psicológicamente. Ahora cuando yo vaya para ahí... En el server hay un contrabandista de armas. Sí. Un desempleado, un hacker y un postal que subo. El hacker soy yo. Entonces no hay... No hay policía. Escuchame una situación. Te espero en el cajero que estábamos hoy. Si. Ah, no me acuerdo cuál era. Eh... Al lado de la estación. Para que yo tampoco me acuerdo. Ah, acá. Eh... ¿Qué tal la estación del servicio? Estoy de ahí. Bueno. Ahora vamos a analizar. vos venite con los autos voy a sacar plata y me voy a vestir de rehén no, 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 no te vistas de rehén quedate así mejor porque es como que vos recién empezaste te agarré en el auto, te secuestré y te violé por acá, por la escalera, no va a venir ¿entendés? va a venir por ahí esto está todo calculado a ver, si la policía viene, no hables yo hablo pero, yo te voy a decir cuando te vas a hablar cualquier cosa le decís no, mirá, ¿dónde estás? se me escapó el rehén la puta madre ¡Abel! voy a cagar en vos estoy en la habitación de tu derecha ¡ah, no! no hay policías online ¡ah, me estás jodiendo! bueno, mejor tenemos que preparar el atraco yo me trato de esconder, ¿por qué? porque la policía si me tiene en la mira me va a disparar ¿ah? aunque no puede disparar, me parece entonces, en el caso de que venga la policía y me diga ¡ah, ah, qué estás haciendo, puto! ¡ah, ah, ah! le voy a decir que necesito tiempo ¿ah? yo necesito acá necesitas tiempo porque son como no me acuerdo cuántos minutos era cuanto más tiempo haken a Team Fiverr ¿qué es eso? yo te estaba tratando de hackear ¡Hijo de puta! ¡Te hackeé! ¡Sí, sí! me llegás a robar la plata me llegás a robar la plata pero ¿sabes qué? pero te rompo todo entonces yo negocio por acá atrás y vos ahí con las manos abiertas ¡dejate de hackearme! y hackeás a la policía mientras que está ahí pero vos tenés que estar del lado de adentro ellos pueden hablar de ahí afuera donde estás vos nomás entonces idiota ¿cómo saco tu identidad de arriba mío? danza cururo la mano arriba cintura sola estos atracadores de ahora chata meditemos ¡escuchame! Abel esto lo tenemos me estás tratando de hackear me voy a cagar en vos te voy a cagar a palo estoy haciendo una estatua ¿qué estatua vas a hacer? te voy a hacer una cara ¿me escuchaste? entonces venimos con los autos vení acá hay un auto ¿ah? porque ¿qué pasa? la policía no va la policía de acá no va a venir porque hay escaleras va a venir de allá espero que no vea el auto o si no por la duda del otro lado en el callejón de allá ahí está el otro auto que vamos a hacer mañana lo mismo vamos a entrar con este entramos conseguimos dos autos y venimos para acá el tema que pueden haber más patrulleros entonces yo empiezo a negociar pim pam pum entonces digo bueno tengo un rehén yo no voy a sacar en ningún momento voy a sacar porque ellos no me van a ver yo voy a estar echado acá tengo arma tengo arma y sé cómo usarla el rehén entonces vos te vas a meter vos vas a estar más acá donde termina la vitrina con las manos levantadas en ningún momento porque creo que hay una animación que hacen ellos que te agarran entonces si a vos te agarran y te llevan a mí me ejecutan capiche o no capiche y eso no te gustaría y no porque vos quisieras el 50% del botín ¿no? pero sé que me va a terminar dando 10 ¡eh vos! ¿cuándo te cagué? atrevido entonces después que escapamos o sea en realidad en realidad yo lo que voy a hacer es les voy a tratar de convencer es que vos te vas a ir conmigo ¿va? hasta el auto ¡señora! vos vas a subirte yo lo que voy a hacer es entrego al rehén por 6 segundos o por 10 segundos voy a tratar de negociar según como sea el policía voy a tratar de negociar que me de 10 segundos de ventaja si yo entrego al rehén o sea vos no te va a pasar nada vos no te van a llevar preso el tema es el siguiente somos 142 y 140 capaz que se dan cuenta que somos amigos viste que tenemos un IDE ¿no? entonces a vos te van a dejar libre después no sé capaz que te llevan a la comisaría a testificar o algo y después de unos días te va a llevar te va a llegar el depósito lo único que a mí me van a tener agarrado de las bolas por el IDE del área residencial es 50 kilómetros por hora oficial se subió el auto hola hola hijo de puta ojalá se te pinchen todas las ruedas orete hijo de puta abel ¿robamos el banco? Dios sartén robert tengo que estar por 12 minutos acá vos apretaste la E si yo me voy no tenés que quedarte acá tiene la policía Lucho vámonos ¡corre! ¡corre! o sea tu habilidad de manejo sacalo a flote o sea no sé no ¿pa' qué le digo yo? a ver ¡corre! ¿qué es? ¡gayesh! tengo lag boludo si yo también tengo lag ¡gayó! ¡dale! ¡rapido! 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 ¡andate por el barrio de CJ! ¡barrio de CJ! las alcantarillas derecha 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 rápido ¡izquierda! ¿por qué? ¡izquierda! 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 ¿qué es esto? ¡bájate! ¡bajate! 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 ¿Dónde está? ¡Aven! ¡A la chirena! Quedate quieto Tenemos que salir de acá porque está el auto Van a revisar por acá ¡Aca! ¡Aca! ¿Cómo no por acá? ¡Caminamos igual! No sé ¿Qué aprendimos hoy? Abel es una chota manejando Yo te veía todo con lag igual No, igual te veía todo con lag Capaz que no te chocaste ni la mitad de la vez O sea, ya sabemos que la policía Son unos inútiles No se puede caer en la moto esa